La Biblia Los niños se han convertido en los niños. Ticca y es lo del cutiquete. Derechos humanos significa o defiende a los pueblos. Es el derecho para la existencia. Para mí es una defensa de la nación, o sea, defensa de los derechos para la gente. Si algunos tienen servicios de salud, pues que los tengamos todos. Si algunos tienen, no sé, educación, que las tengamos todos. Que no haya desigualdad. Pues los derechos humanos no deberían de existir porque todos deberíamos de vivir bien, ¿no? Los derechos existen porque en algún momento se empezó a pisotear la dignidad de los seres. Es algo que nace del pueblo y que camina junto con el pueblo. Yo creo que Fraiva nace frente a una situación de injusticia contra la población indígena. Que era muy evidente. Eran, sobre todo, casos agrarios, ¿no? Es decir, la lucha por la tierra que era lo más fuerte. Era población sin tierra. Expeones, ¿no? Estos trabajadores de fincas, ¿verdad? Que la finca desaparece, pero ellos se quedan sin trabajo y sin tierra. Ha habido más despojos, más violaciones, más que nada a los compañeros indígenas que son los que les violan más sus derechos. Cuando había una flagrante violación de derechos humanos, por ejemplo, robo de tierras o situaciones de ese tipo, acudíamos a organizaciones ya existentes en América Latina, en Francia o en otros lugares de Europa también. Pero fue tal el número de casos que fueron surgiendo que entonces sentimos la necesidad de fundar el Centro de Derechos Humanos. El Centro de Derechos Humanos nos empieza a trabajar especialmente en el tema de la formación, en la difusión de los tratados y sobre el tema de derechos humanos. En ese tiempo estaba durísimo el problema. Por eso nos invitamos y lo que es la fraiba, empezaron a entrar ellos, empezaron a buscar la manera y cómo nos apoyamos. De lo que es el abogado de la fraiba, pues gracias a ellos ahorita estamos constantemente con los abogados. Nosotros y con la ayuda de derechos humanos, de fraiba, entonces nosotros pudimos levantarnos y salir adelante. Nosotros como campesinos buscamos una institución que fuera independiente del gobierno. Entonces nos indagamos de que fraiba era la institución que apoya a la gente campesina, a la gente pobre. Es por eso que nosotros llegamos a la fraiba. Tocamos puerta, hablamos y nos dijeron que nos podíamos, les preguntamos si nos podían ayudar y nos dijeron que sí, pues nos podían ayudar. El hecho de que los desplazados de Chenaló llegaban sin nada, sin ninguna pertenencia, más que un moral si acaso, con todo el trauma de haber sido expulsados, sacados con violencia de su comunidad, saber que tenían un lugar donde ir para ser escuchados de esta situación tan terrible, creo que eso ha sido lo más trascendental. Trascendental. Tocamos. Tocamos. ¡Suscríbete al canal! 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 FAMILIA Y TODO, UNA COMUNIDAD ENTERA, PODEMOS CAMINAR. QUE SE SEPAN LAS COMERCIAS INDÍGENAS ACOMPAÑADAS, SE SEPAN QUE ESTAMOS EN UNA COMPLEMENTARIDAD Y QUE SEPAN ELLOS, COMO SE HA DECLARADO TAMBIÉN, QUE PRECISAMENTE EL CENTRO TIENE LA FUERZA ACTUAL PORQUE ELLOS SE LA HAN DADO. ESPECIAL DE LA FUERZA ACTUAL ENTREMENTARIDAD Y QUE ESTA LUCHA QUE LLEVAMOS, PUES, LA VERDAD, NOSOTROS NO ESTAMOS DISPUESTOS DEJARLA, PUES, Y ESPERAMOS SALIR ADELANTE TODOS, LUCHAR TODOS, juntos para derrotar el mal gobierno. Vamos a echarle más kilos más que nada. Es la que nos resta para conquistar más compañeros, para que nosotros seguimos adelante. Como la semilla del maíz, solo un granito, pero cuando crezca a veces da dos gilotes y se pregunta un chingo. Hemos logrado tantas cosas y yo estoy muy feliz por ser lo que soy y seguir adelante con mi lucha, con mis compañeros de Expreso. Ojalá que algún día dejaran de existir los derechos humanos y ya fueran por el simple hecho de nacer parte de la vida. Que ya no hayan más violaciones. O sea que ya todos queremos un mundo nuevo, queremos que en un mundo quepan más mundos. No al fraiba que va a ser la defensa, no a las organizaciones que va a dar la defensa, sino que uno mismo tiene que aprender a dar la defensa. Nosotros sabemos que esta lucha es muy larga y estamos dispuestos a seguir luchando hasta donde sea necesario, hasta ver el fin. Eso es lo que nosotros tenemos pensado. Porque pensamos por el futuro de nuestros hijos y de los que muchos vienen todavía. Por eso es que nosotros organizamos, nos organizamos y estamos aquí de corazón para seguir adelante. En las buenas y en las malas seguiremos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!